Marzo 26 de 2020. Durante el primer día de Bogotá Solidaria en Casa, la Secretaría de Integración Social transfirió 565 millones de pesos en apoyos económicos a 4.526 adultos mayores de las 20 localidades de Bogotá. En un acto de responsabilidad compartida, 3.543 ciudadanos donaron más de 464 millones de pesos. En al costo y macro, más de 1.100 mercados kits solidarios fueron adquiridos y ya están siendo distribuidos por medio de la Cruz Roja. La solidaridad de los bogotanos es admirable. ¿Tú también quieres donar? Ingresa a www.bogotasolidariancasa.gov.co y haz tu aporte. Sin duda, todo saldrá bien en Bogotá. Entre todos nos cuidamos. Alcaldía Mayor de Bogotá.